Este programa es auspiciado por Génesis Biotech. Queridos amigos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este Cuarto de Hora Ganadero, un programa que ha sido creado específicamente pensando en todo el sector que produce la proteína roja para nuestro país y que exporta también los excedentes para traer divisas frescas a nuestra Bolivia. Hoy día tenemos un invitado realmente de lujo porque nos acompaña Javier Velarde. Querido Javier, placer tenerlo aquí en su casa, hoy como director también, director tesorero de Fegasacruz, exgerente general de esta casa, querido Javier, gerente de frigoríficos, realmente una trayectoria bastante amplia. Querido Javier, contémosle a los amigos, sobre todo a aquellos jovencitos que de repente están entrando a la ganadería, la trayectoria de Javier Velarde, antes de entrar al tema que nos trae, que yo les cuento que es un tema apasionante, porque hoy día vamos a aprender muchísimo de las manos de Javier Velarde sobre el tema de la producción de carne. Querido Javier. Gracias, Pablito. Bueno, la verdad es que estos años no son en vano. Llegué el 88 a ser gerente de FEDEPLE y de ahí para adelante te puedo decir que mi vida ha sido entre FEDEPLE y Fegasacruz. He tenido la gran satisfacción de haber sido gerente en las dos instituciones y, bueno, también da la casualidad de que soy tesorero de las dos instituciones. Entonces, para mí es una gran satisfacción y nada más bello que hablar tanto de leche como de carne, porque es mi pasión. Y son bastantes años y definitivamente ya con conocimiento de causa en el rubro Javier. Sí, o sea, aparte de ser ganadero y lechero, si algo me gusta es transmitir lo que uno sabe. Y nada mejor que transmitirlo a los que vienen, porque yo soy un convencido de que cuando se busca el equilibrio entre la juventud y la experiencia, la verdad que ambos van de la mano. Bueno, si es puro experiencia, no hay esa fuerza de la juventud. Y a lo volcado, cuando hay mucha juventud y no hay experiencia, también se cometen muchos errores. Yo también he sido joven. Entonces, por eso es que ahora lo puedo decir qué fue lo que hice, los errores que cometí, ¿no? Y ahora yo trato de enseñarle a los que vienen. Son muchas sendas abiertas, ¿no? Harto. No se olvide que el único que no le pela es el que no hace nada. Ese no le pela. Ese no le pela nunca. Querido Javier, hubo una convocatoria que realmente nos gustó, nos sorprendió, apropio y extraño, porque en esta gestión de Walter Ruiz, la casa del ganadero, la casa de Fegasacruz, se abrió de par en par esas puertas y se convocó a toda la prensa, a los directores de los medios de comunicación, a todos los periodistas para hablarles de un tema específico. Contémosle a todos nuestros amigos ganaderos y no ganaderos que siguen en este programa. La verdad que en ese sentido, yo me gusta hablar de las personas cuando hacen cosas buenas. En este caso, Walter, por ejemplo, ha implementado estos conversatorios y que lo considero una transferencia tecnológica fabulosa. Y el tema de este conversatorio que se hizo para los jefes de prensa y los reporteros, era necesario hacerlo hace mucho tiempo atrás. Porque desgraciadamente, siempre llega esta época, todos los años, todos los años en octubre, estamos culminando una seca brutal para después que lleguen ya las lluvias verdes nuevamente a Santa Cruz y mejoren nuestras pasturas. Siempre en octubre tenemos ese problemanga de que se sube el precio de la carne. Y no es que se sube el precio de la carne y no es que el productor sea el culpable. Es oferta y demanda. Si efectivamente tuviéramos nosotros todo el año verde, hayamos tenido un precio más estable. Entonces la oferta va, sube, pero no es culpa del ganadero. Y fíjense ustedes, si algo, por ejemplo, le he dicho yo a la gente de la prensa, es que Fegasacruz no es el culpable. Y rapidito lo primero que hacen es venirse a Fegasacruz a reclamar por qué se subió el precio de la carne. Y no es así. Fegasacruz es una institución fuerte, con la presencia en las 15 provincias, pero más que todo, su fortaleza de Fegasacruz está en brindar servicio y hacer gestiones en todo lo que es la cadena. Menos en la comercialización de la carne. Ahí no llegamos. Ahí no estamos. Claro. Estábamos anteriormente. Cuando yo fui gerente de Cifco, efectivamente, Fegasacruz manejaba Cifco y manejaba Pampa en la isla. Entonces, ahí determinaba precios, determinaba precios, pero eso murió en 2005. Entonces, ¿qué quiere decir? No es Fegasacruz quien determina el precio de la carne para el consumidor. Querido Javier, es importante que nosotros le comentemos a toda la gente que definitivamente todos los años se repite lo mismo, porque es algo que es por naturaleza que se da. Pero lamentablemente, y yo se lo digo no solo como periodista, sino se lo digo como pueblo, Javier, va subiendo la carne y lamentablemente cuando bajan los precios de la carne, en los momentos en los que bajan, porque también la carne baja, pero en las carnicerías, en los mercados, nunca baja, querido Javier. Y yo soy pueblo también. Eso es verdad. Octubre. Estamos saliendo a la seca. Estamos por empezar. Vienen las lluvias, finales de octubre, principio de noviembre, de ahí hay un veranito y de ahí en diciembre se regula. Pero al salir de esa seca, inmediatamente la oferta y la demanda hace con que el precio suba. Y es como decía, es muy cierto. Llega un momento que sube acá, de ahí al productor se le paga menos, y el precio en lo friado sigue arriba. Eso no puede ser posible. Pero hay soluciones. Para eso tiene que haber una buena comunicación entre el productor, el frigorífico, los frialeros y el público consumidor. La cadena completa. Exactamente. Carne hay para todo. Carne hay para todo. Animales, como un novillo entre 18 y 24 meses, tiene carne de primera, de segunda, de tercera, y también una vaca de descarte tiene también las mismas carnes. Es así en todo. Y ahí está la diferencia de precio. Es así en todo. Como usted lo hablaba también, de acuerdo, hay ciertos tipos de vehículos que puede comprar una persona y otras que son para otro. Lo mismo es con tractores, con cosechadoras, con todo es así. Si uno quiere de repente una carne madurada, una carne con mucha maciez, con otro tipo de tenor graso, una carne diferente, pues ahí paga su costo. Así es. Quizás para algún cumpleaños, no sé. Pero si uno quiere una carne también que sea buena, del mismo tipo de cortes, también la va a encontrar. Vamos a llamar, hay carne para todo bolsillo. Para todo bolsillo. Así es. Y tenemos carne, porque yo he escuchado, por ejemplo, las diferentes disertaciones, incluyendo la de usted, tenemos carne realmente para cubrir de sobremanera, abundantemente, el alimento del pueblo en Bolivia y también para poder exportar los excedentes. Eso es muy importante, que la gente lo entienda, lo conozca. Santa Cruz tiene carne de sobra. Para que usted se dé cuenta, recién hemos terminado una actualización de datos. Entonces, nosotros podemos hablar de datos estadísticos. ¿Sabe cuántas toneladas tenemos de carne para exportar como excedente? 50 mil toneladas al año. Claro. Entonces, yo no sé por qué tanto quieren golpear contra la exportación. Si son divisas que vienen al país. Y aparte de eso, las exportaciones que nosotros hacemos, no es de que se está fugando la leche, la carne de primera. Mentira. Más bien, nosotros utilizamos ciertos cortes para exportación y los mejores cortes se quedan para Santa Cruz y Bolivia. Porque también yo conozco de que en Tarija se come muy buena carne. Hay criadores que hacen una carne específica para este tipo de mercados, que también es exclusivo de nuestro país, porque les gusta comer buena carne. Mire, yo les voy a decir lo siguiente. Como exgerente de frigorífico, donde mejor carne se come son en cuatro lugares. La Paz, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz. Es lo que yo conocía. Es donde mejor se come. Tenemos malas costumbres. Por ejemplo, falta de oreo. Dejar que oree la carne. La carne que va al interior es de primerísima. De primerísima. ¿Por qué? Porque se va haciendo la faena para después, una vez terminada la carga, despachar. ¿Cuántas horas de oreo debe tener más o menos una red para el consumo humano? Recomendable es un mínimo de 12 horas. Lo ideal sería 24, 48 horas. Entonces, desgraciadamente son costumbres que se mantienen. Y de ahí, cuando se van haciendo los diferentes despostes y se van haciendo los envasados al vacío y todas esas cosas, ahí, por ejemplo, se le está dando una señora calidad a la carne. Lo importante, Javier, entonces, es que definitivamente se viene abajo eso de que porque se importa es que falta carne en el pueblo, que porque no hay mucha carne, que por eso es que se sube el precio. O sea, nada que ver con eso. O sea, absolutamente nada. Eso es una falacia. Y lo importante es que es con datos, Javier. Aquí es con datos, es con pruebas, ¿verdad? Es con datos. Y como le decía, son 50 mil toneladas de carne libre. Que nosotros tenemos de excedente una vez satisfacemos el mercado nacional. Porque no es el mercado cruceño, nacional. Entonces, esos 50 mil, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Exportarlo para que puedan entrar divisas, ¿ya? Y nosotros podamos seguir trabajando. Por ejemplo, antiguamente, un novillo tenía que cumplir 5 años para que pueda tener un peso ideal para su faena. Ahora, entre 18 y 24 meses, ya está listo. Mejoramiento genético. Mejoramiento genético, pero realmente interesante. Ha habido mucho trabajo. Mucho. Javier, yo quiero pedirle, por favor, que nos acompañe a una brevísima tanda comercial, una brevísima tanda publicitaria con nuestros oficiadores aquí en el Cuarto de Hora Ganadero. Y enseguida retornamos con más preguntas que realmente son fantásticas, porque vamos a aprender mucho más del tema carne aquí con Javier Velarde. Ya regresamos con... En Génesis Biotech, generamos valor con resultados, acelerando el proceso de mejoramiento genético en una sola generación. Contáctanos hoy mismo para impulsar tu producción ganadera. Fegasacruz pone a su disposición un servicio en línea de asesoría técnica veterinaria de ocurrencias sanitarias de forma gratuita. Ingrese a sabecruz.fegasacruz.org. Complete todos los datos solicitados y envíe su consulta. Sabecruz, al servicio del sector ganadero. Alimento para tu ganado. Bricfeno, producido a partir de brachiarias, cultivados con las más modernas prácticas de siembra y cosecha. Es un alimento natural precocido. Excelente digestibilidad. Efectividad de fibra. Equilibra el pH rumial. Libre de moho, bacterias y contaminantes. Recomendado para bovinos, equinos, porcinos y ovinos. Bricfeno. Fácil de transportar. Fácil almacenamiento y sin desperdicios. Distribuye Fegasacruz. Importa SCA. Pedidos al 781-84898. ¿Quieres comprar una propiedad para desarrollo agropecuario? Nosotros tenemos lo que necesitas. Contáctanos. Región Agronegocios. Negocio seguro. Seguimos con Gracias queridos amigos por continuar junto a nosotros aquí en el cuarto de hora ganadero. Hoy acompañado de Javier Velarde, un productor agropecuario, un productor ganadero que realmente tiene una amplia tradición trabajando en nuestro sector. Javier, de nuevo agradecer tu tiempo por estar aquí conversando con todos los amigos ganaderos de lo que nos apasiona, la producción de carne. Contémosle un poquito ahora a nuestros amigos sobre ese tema que se habla, por ejemplo, de las cantidades de exportación y las cantidades que se manejan aquí del consumo de carne dentro del país. Que eso es muy importante también que la gente sepa cuánto del 100% es lo que se importa y cuánto es lo que se queda en nuestro país. Tablito, yo le voy a ser franco. Con este mejoramiento genético que ya hay en Santa Cruz, no puedo dejar de mencionar en el Beni, que es una zona donde se hace mucha cría. Realmente el productor, aparte que es muy sacrificado, porque no tenemos un temita que se llama clima, que no lo dominamos. Tenemos la suficiente carne para poder abastecer a todos los mercados nacionales Santa Cruz y hacerle a la exportación. Los mercados siempre son exigentes, tanto China como Rusia son mercados, por ejemplo, que para ellos venir a llevar carne desde Bolivia, primero tuvieron que venir a hacer una inspección general y esa inspección la tuvieron que hacer en tres, a tres grupos. Uno, a los frigoríficos, para ver si tenían las instalaciones apropiadas. Al productor para saber cómo agarraba y criaba su ganado y todo. Y en tercer lugar, al CENASAC, porque es quien ve toda la parte sanitaria nacional. Entonces, esos tres componentes, si pasan el examen, vamos a llamarle así, inmediatamente nosotros somos país exportador. Ahora, en cuanto a los números, como le decía anteriormente, nosotros tenemos una cantidad. Importante decirles también que uno se compromete, Javier, con esos mercados extranjeros a enviar un volumen de carne que uno ya lo tiene pensado, uno lo tiene estudiado y que el día de mañana se le ocurrió a alguien que la exportación está haciendo algún daño al mercado interno, nos cortan y volver a conseguir esos mercados. Ese trabajo, esa ingeniería comercial es muy difícil. Yo diría más bien de otra manera, es muy irresponsable decir que la exportación está afectando al mercado nacional. Es muy irresponsable. Porque, ¿qué ocurre? El propio gobierno hace la fiscalización, verifica que está asegurado el mercado nacional, y si el mercado nacional tiene una cantidad que no corre peligro, te da la liberación de exportación. Entonces, que vengan cuatro bellacos alegremente a decir que hay que cortar las exportaciones porque está perjudicando el buen consumo de la carne en Bolivia, pucha, me da lasto. Es triste, ¿no? Realmente es triste. Porque, ¿y por qué es triste? Yo les voy a explicar, señores, que otra cosa, y les digo, otra cosa es estar en campo y mirar toda la cadena productiva, querido Javier, desde donde salen los comercializadores, la gente que trabaja en campo, los operadores, los vaqueros, los propietarios, la gente que les vende, que les hace realidad toda la comida. Es toda una cadena logística que vive alrededor, el transporte, Javier, toda esa gente que está de una forma u otra llevando la cría, la recría, el engorde. Es toda una cadena logística y hay mucha gente detrás de los productores ganaderos que viven y se sustentan de eso. Entonces, hacerle un daño al sector realmente es muy complicado. Y no se olvide que Santa Cruz es agropecuario. Es el motor. Es el motor. La cantidad de empleos directos e indirectos que se da. Exacto. Pucha. Es tremendo. Entonces, yo más bien lo que me gustaría es llamar a la reflexión a esas personas que de manera irresponsable vierten cuatro burreras, que no pongan en peligro al sector agropecuario. El sector pecuario es muy sacrificado. Tenemos un problemita que no dominamos el clima. Tenemos a veces que estar mirando para el cielo cuando va a llover, cuando no. Y eso, por ejemplo, hace con que a veces se pierdan ciertos rendimientos. Pero le voy a decir algo. Aquí es un rubro donde todos los que participan deberían sacar su pequeño spread porque de eso vivimos. Corresponde. O sea, aparte de ser una pasión la ganadería, tiene que ser un negocio. Mi familia solo vive de leche y de carne. No tengo otro negocio. No hay otro ingreso. No, no hay otro ingreso. Entonces, en ese sentido, yo invito a conversar y a demostrarles de que cuando atacamos al sector ganadero, estamos atacando a Santa Cruz. Al pueblo mismo. Exacto. Y, pucha, ¿quién se quiere hacer daño? Entonces, es una lástima. Y yo le digo, apéguense a Fegasacruz. Acá se les puede dar la explicación con números, con sustento. Y van a ver y se van a llevar otra impresión. Yo, Pablito, realmente te tengo que agradecer por esta entrevista porque es la manera de hacer conocer lo que es el sector cárnico. Y, muy aparte, querido Javier, el hecho de esta producción yo conozco personalmente, porque otra cosa es hablar, una cosa es hablar desde un lugar donde uno de repente no ha visitado las propiedades ganaderas, que son silvopastoriles, que protegen el medio ambiente, que están cuidando sus gusanos de tiercolero, que están haciendo una producción realmente a conciencia, en busca de una buena producción. Y ese productor ganadero, al verse de repente atacado o calumniado de que usted está subiendo la carne, es impresionante, desanima, ¿no? Pero el productor, es por inercia el productor ganadero y el productor agropecuario en su conjunto, siguen para adelante porque esa es su razón de ser, ¿no? Mire, yo le voy a dar un dicho que siempre digo en la parte lechera. Para ser lechero, no necesita que le corra sangre por las venas. Le tiene que correr leche. Leche, leche. Y en la carne es todavía mucho más sacrificado. Pucha, me acuerdo en la época de mi padre, cuando teníamos la propiedad por San Ramón, era alazo, no había brete, alazo. ¿De dónde los cuadratrack, los drones, las cercas eléctricas? Ahorita tenemos energía eléctrica, Wi-Fi, TV por cable. No, las condiciones han mejorado considerablemente. La logística, los caminos. A San Ramón tardábamos 48 horas en llegar en un G-Wheelie desde Santa Cruz. 48 horas. 48 horas. Ahorita tardamos dos horas. Yo tuve la suerte, digo, porque tuve la suerte también de ir desde Pailón hasta San José. De chiquitos, muy bien los recuerdo, donde tardábamos nosotros 22 horas llevando, me acuerdo, un jet fuel cuando estaban haciendo todavía los tubos para el tema del gas a Brasil. Realmente eran caminos muy duros. La vida del ganadero ha sido dura, dura. Y eso, por ejemplo, hay que valorarlo. Mucha gente no lo sabe también, no lo ha visto. Hay que valorarlo. Me encantaría llevarlo a que le piquen los mosquitos. Otra gente cree, dice, no, el hecho de ser ganadero no puede, es ponerle a las vacas nomás ahí en los potreros y que vayan y coman. No saben que hay que darle sal, suplementarla, vacunarla, cuidarla. Realmente es otro tipo de trato. Un dato le voy a dar. Uno nunca deja de inyectarle dinero al campo. Nunca. Entonces, este, pucha, he sacrificado, pero, como le digo, es muy linda la vida. Es una pasión, ¿no? Es una pasión. Por último, yo quiero comentarle esto para que ustedes, queridos amigos que nos están viendo al otro lado de estas pantallas ahí en su televisor, El hecho de que, por ejemplo, Pailón, al ser un municipio que tiene alrededor de 600 engordadores, que produce mucha carne, ahí llega la carne para terminarla, para que salga, no solamente a Santa Cruz, sino a gran parte del país, Javier, y que nos piquen la carretera, digo yo, y que nos hagan otra vez una vía de ida y una vía de vuelta. Realmente es muy duro para ese ganadero que está trajinando todo el tiempo con su ganado ahí, cuando en otras carreteras se ven dos vías de ida, dos vías de vuelta, y hasta cuatro en algunos lugares, ya llegando a Cochabamba, se ven cuatro vías de ida y cuatro vías de vuelta. Y cuando nos bloquean el puente... Y cuando nos bloquean el puente... Miren, Pailón y Azogapa en sí es la asociación más grande de Bolivia. Me ha impresionado la cantidad de ganado que hemos actualizado en esta última actualización de datos, y sin embargo, tenemos una carreteringa... Increíble. Michi, yo realmente, por intermedio de tu programa, le tengo que decir a las autoridades, ayúdennos, ya, está en sus manos de ellos, por ejemplo, a probar de que sea una doble vía, por lo menos a Tapailón, así era hacia Montero. Así era hacia Montero, después de tantos accidentes y tantas muertes. Y cuando se hizo la doble vía hasta Montero, cómo despegó el norte, el norte integrado. Lo mismo le pedimos para acá. Todo despegue, todo progreso, lo que hacemos es de que haya mayor cantidad de fuentes de empleo, mayor riqueza, mayor flujo de caja. Claro. Producir más es ganar más. Exactamente. Entonces, pucha, yo no quiero estar atacando a las autoridades de turno. Más bien lo llamo a que puedan hacer algo. Trabajar en común. Y la gente los va a recordar. Aquel que hace mal, los recuerda. Y al que hace bien, también los recuerda. Así es. Entonces, yo aprovecho para que tu programa, ojalá le llegue a los oídos de los gobernantes de turno y hagan algo por Santa Cruz. No, yo estoy totalmente seguro de que la gente del Senasac, la gente del ABT, la gente del INDRA, la gente de los diferentes ministerios, están pendientes siempre de este tipo de programa, el cuarto de hora ganadero, que se emite a través de Santa Cruz Agropecuario, que es la red agropecuaria más grande que tenemos en Bolivia a través del canal digital agropecuario y que se emite en la página oficial de Fegasacruz. Realmente, sí o sí lo van a ver. Y hermoso es que ellos puedan decir, a ver, tocaremos la puerta a Fegasacruz y vamos a sentarnos con ellos y que nos muestren su número y su dato, que es lo que ustedes hacen. Y lo vienen haciendo hace muchísimos años porque hay realmente un histórico. Y los invito para ir al campo. Y está impreso. Los invito para ir al campo. O sea, porque si uno no le abre la puerta de su casa a alguien, es porque algo está escondiendo. Claro. Entonces, yo los invito. Que vengan a Fegasacruz, que vamos al campo, que vayan a las asociaciones, que vayan a las propiedades. Claro. Y ahí van a saber la realidad de lo que es el sector. Y mejor aún, que se hagan ganaderos, vengan a sumarse a producir. Ojalá, 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 porque la verdad que ahí van a saber lo que cuesta ser ganadero. Pero nuevamente vuelvo a recalcar, esto es una pasión. Es una pasión y es algo que realmente a nosotros nos llama, señores, para que ustedes de repente puedan tener un poco más de conocimiento de cómo es que se vive la producción de carne en nuestro departamento. Y Javier Velarde nos los ha ilustrado de una manera muy didáctica. Querido Javier, muy agradecido por tu tiempo, por estar con nosotros aquí, por hablar con todos los amigos. Y de repente el mensaje para todos esos amigos ganaderos a lo largo y ancho, no solamente del departamento, porque estoy absolutamente seguro que nosotros llegamos a gran parte del país. Así que el saludo desde aquí, desde la casa del ganadero en Fegasacruz. El saludo a Javier Velarde para todos ellos. Gracias, Pablito. Y efectivamente decirle al pueblo cruceño y al pueblo boliviano, no nos miren con malos ojos. Lo que hacemos es algo muy noble. No se olviden que producimos alimento para Santa Cruz y Bolivia. Entonces, de esa manera, ténganlo por seguro que tienen un amigo ganadero dentro de la casa de Fegasacruz. Muchas gracias. Gracias, querido Javier. Un placer tenerlo con nosotros. Y a ustedes, señores, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, el cuarto de hora ganadero. Muy pronto volveremos con una persona más, un invitado, con el que vamos a conversar de lo que nos apasiona, la producción de carne para todos ustedes. Muchas gracias. En Génesis Biotech, generamos valor con resultados, acelerando el proceso de mejoramiento genético en una sola generación. Contáctanos hoy mismo para impulsar tu producción ganadera. Este programa fue auspiciado por Génesis Biotech.